esto teléfonos, electricidad y otros cables que barbaridad ese es su predio señora 288 que susto no oiga sobre todo cuando se oyó y la chispa así como que pasó que barbaridad hay una camioneta aquí afortunadamente a nadie le pasó ni hubo daños así que los carros salieran afectados ni personas en ese momento porque la vecina de allá me dice yo tuve que correr por como yo que tronó y que salieron chispas y eso que se debe que había cables colgados demasiados cables colgados un poste ya viejo que estaba de los reportajes hace más de un año desde octubre de 2014 exactamente aquel camión que hicieron una extensión y bueno pues está más de lo alto quizá de lo debido y el problema es que aquí pues mire usted como dejó el poste el empleo de la señora la barra ya le mostré que está está pues destrozada hay que repararla y por parte de la comisión por supuesto que hace media hora que le llamo y nada de nada no viene pues no sé si la comisión o los señores del camión porque me dicen ellos que tienen seguro y que están esperando a la aseguradora por eso yo estoy aquí al pendiente para saber quien me va a pagar a mi los daños señora es muy amable muchas gracias repetimos calle 61B por 128 de Yucalpetén del fraccionamiento de Yucalpetén y bueno pues vea usted así quedó el poste de energía eléctrica y la barra que le mostraba le señalaba hace un momento vea desde aquí se desprendió y se vino abajo reporteros hoy en la noticia